Hola, muy buenas de nuevo. Vamos a ver si puedo grabar algo hoy porque, bueno, tengo la feria aquí como a 400 metros y es posible que suene algo. En fin. Para seguir respirando hoy sentí que sigo siendo yo mismo. Juntos encontramos el sentido de algo que nunca debió tener, ni una mínima excusa en el destino en el que nunca llegué a creer. Y ahora tú vuelves a revolver, mi mundo ya estoy a punto de caer. Me pides todo o nada y yo no sé qué hacer, quedarme aquí mismo y permanecer. Impasible, imposible, retroceder. Si te hubiera importado hoy sabrías que, darte todo o nada sería reconocer que ya no me importa tanto si te veo crecer. Déjame mostrar que el alma no entiende de fe, los extremos no se tocan, destruyen el querer. Destruyen el querer. ¡Oh, oh, oh, oh! Coge la vida que te doy y la que me queda aún la necesito. Y ahora vuelves a revolver tu mundo y estoy a punto de caer Pides todo o nada, yo no sé qué hacer Quedarme aquí mismo y permanecer Impasible, imposible, retroceder Y si te hubiera importado hoy sabrías que Darte todo o nada, sería reconocer Que ya no me importa tanto si te veo crecer Déjame mostrar que el alma no entiende de fe Los extremos no se tocan, destruyen el querer 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 Destruyen el querer